Continuamos con Dafne Aleph Amud Bet. Dice la Mishnah. Mishnah en Dafne Aleph Amud Aleph. Dice la Mishnah. Ha Misham Shepinau. Una olla que tenía agua caliente, se calentó en eso agua caliente. Vepinau. Ahora vamos a ver la llamada que quiere decir Vepinau. Lo iten lezochot zonen. No ponga en eso agua fría. Bishvil Sheyham. Para que el agua se caliente con las paredes de esta pava, por decirlo de alguna forma, que están calientes. Haban noten lezochot o lezochakot, que de leafshiram. Puede poner agua en esa pava solamente para entibiarlas. Ahora vamos a ver más acá. Dice la Mishnah. ¿Qué es todo esto que dice la Mishnah? Amar abadabara bahajikam. Ha Misham Shepinau mi menu maim jamim. Una pava que tenía agua caliente, que hirvió agua caliente y la vacié de ese agua. No pongas poca cantidad de agua, porque esa agua que le vas a poner, al ser poca agua, y las paredes de las pavas están calientes, van a calentar el agua, y eso es Isur de Shabbat. Haban noten lezochot maim merubim. Pero puede poner mucha agua. Que de la afshiram mucha agua no se va a llegar a calentar de las paredes. Se van a entibiar, entibiar no hay problema. Dice la Mishnah, ¿cómo puede ser? Una pava que hirvió el agua. La pava está hirviendo, las paredes de la pava están hirviendo, y ahora le pones agua fría. Habdahalo metzaref. Metzaref quiere decir un hierro que se calienta, y después se le tira agua fría o fortifica el kli. Estás fortificando un kli en Shabbat, Esasud. Dice la Mishnah. Yo no estoy queriendo ahora fortificar el kli. Yo quiero poner agua para entibiarla. Entonces, a filo que de paso está saliendo una melajá, si yo no tengo intención para el rabi shimon es mutar. Pregúntale a la llamada. En la Mishnah dice una pava que vaciaste el agua de ella. No, no dice así. Dice una pava que la sacaste. No está hablando del agua que había dentro de la pava. Yo te voy a dar otra explicación a lo que dice la Mishnah. Ha-re-kava. Ha-me-ham-she-pin-au. Una pava que estaba hirviendo sobre el fuego, y yo la saqué de encima del fuego. Ve-yesh-boma-im-ham-im. Y tiene el agua caliente. Lo-i-ten-leto-homa-im-mu-at-im-bishin-she-ham-u. Que nos ponga ahora sobre ese agua caliente hirviendo, que está en la pava, no sobre el fuego, más agua, porque ese agua que estás poniendo, lo vas a calentar. Habal-notel-leto-jom-mai-merubim-ke-de-la-af-shirav. Podés poner mucha agua, mucha agua no se va a llegar a calentar, solamente se va a entibiar. Ahora, si vaciaste la pava del todo y ahora que pones agua fría no se puede poner nada porque está fortificando el Kli y como rabi de que discuten con rabi Shimon que una persona hace Shabbat aún sin intención también está prohibido de amar todo lo que yo te permito poner en el meijam mucha agua es cuando vos tenés intención solamente para entibiar el agua que pones pero si es que salió todo el agua del meijam de la pava y vos querés ahora poner agua fría para endurecerlo a sur si fortificaste el Kli y pusiste el agua fría para fortificar el Kli también muta entonces la demanda ¿cómo? que se puede fortificar un Kli en Shabbat no, no se llamara no yo te voy a explicar otra explicación en el meijam ¿puedes poner agua? dice Rab un Shihur que solamente se va a entibiar el agua si pones tanta agua que ese agua puede ayudar para fortificar el Kli y a sur un Shmuel amar Shmuel dijo afil u Shihur le tzaref se puede ¿por qué? mutar ¿por qué? porque eso sostiene que davar se eno mitkaven mutar esta es la cita de Shmuel Más ¡Gracias! Gracias.